Un saludo a todos los funcionarios de la rama judicial. Yo hoy quiero invitarlos a que se certifiquen como ciudadanos digitales. ¿Por qué? Porque este certificado muestra que sabemos usar la tecnología, que usamos el Internet, que estamos en la nueva onda, que tenemos el nuevo chip, que tenemos claro que con la tecnología somos más eficientes, que estamos haciendo de una justicia más eficiente gracias a la tecnología. Yo los invito a todos a que tomen los exámenes y que presenten todas las pruebas para obtener este certificado de ciudadanía digital, que es un ejemplo. ¿Por qué? Los funcionarios públicos tenemos que ser ejemplos en el uso de la tecnología, mostrarle a nuestras comunidades, a nuestros amigos, a nuestros colegas que sabemos usar la tecnología. ¿Y por qué? Porque estamos en una gran campaña en el país y es que entre más tecnología se use, somos más eficientes y entre más tecnología se use, estamos llevando además Internet a la gente más pobre del país, porque Internet es una herramienta maravillosa para reducir la pobreza y también para generar empleo. Entonces los quiero invitar a todos a que se certifiquen, a que demos ejemplo, a que Colombia sea ejemplo en el uso de la tecnología y a que tengamos una rama judicial muy eficiente gracias a las TIC. Quiero convocarlos, quiero invitarlos a participar en el programa de certificación de ciudadanía digital. Este es un programa interesante para todos los funcionarios públicos y en muy en particular para los de la rama judicial, porque nosotros avanzamos en la modernización de todo el aparato judicial, porque estamos ya inmersos en la oralidad, en el sistema por audiencias y el desarrollo de los nuevos códigos obviamente es bajo el uso de las tecnologías de punta. En desarrollo de todas estas iniciativas, el Ministerio de las TIC nos ha brindado ese apoyo y quieren que ustedes todos se involucren en este programa de certificación de ciudadanía digital.